1, 2, 3, 4 Buenas noches damas y caballeros y bienvenidos al vuelo 1458 destino Buenos Aires con escala en Medellín abróchense los cinturones y disfruten del viaje Quiero que me digas que sí Si me preguntas no diré que no Así no puedo seguir Después de todo tengo mi dolor Si mi corazón Párate por ti Quiero que contigo se va a vivir En las caderas de un balcón De la Habana Medellín Aunque no puedo imparte el amor Si mi corazón Párate por ti Buenos Aires será para mí El mejor lugar para morir Nadie te espera Tan lejos de aquí No quiero que me digas que sí Si me preguntas no diré que no Todo lo que te pedí Es algo más de lo que nunca me dio Tu corazón Tu corazón No quiero que no creo que es lo que Wade No quiero que me digas que sí De la Habana Medellín Si quieres quédate, quédate en la bala. Si quieres quédate, quédate en la bala. Quédate. Buenos Aires era para mí el mejor lugar para morir. Nadie te espera lejos de aquí. No, 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 lejos de aquí.